El podcast del Páramo. El micrófono marca Páramo. ¿De qué es de mi papá? ¿Por qué no salen los videos? Y muchísimas preguntas al respecto. Casi ustedes están criados así. Sin el papá, pues se dedicaba al... ¡Alcohol! ¡Alcohol! Si mis padres son separados... Y sí, sí. Tuvo un accidente. Mi papá podría fallecer. Ahí es donde me di cuenta que... Yo no había sido un buen hijo. ¿Quién estás, papi? Yo solo quiero pedirle perdón. No he sido un buen hijo. Me siento orgulloso con mis seis hijos. De que son hermosos y bellos y bellos. Gracias a Dios, estoy conmigo. Te pido disculpas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a los tiempasos. A un nuevo segmento de este querido y bello muñecazo. Como ustedes pueden ver, estamos en el podcast del Páramo. Creo que es el... A ver. Creo que solo he hecho dos veces este video. Creo que el uno fue con usted y el otro fue con el Juve. Creo que este es el tercer podcast. Pero bienvenidos a este segmento. Ojalá les guste algo nuevo. Bueno, aquí estoy con mi mami. Con los micrófonos. Eh. Micrófonos marca Páramo. Y sí funcionan, por si acaso. Lo que nunca debe faltar. El desabril, ahora el micrófono casi va de lado. Eso. Bueno, mientras pone mi mami. Ustedes se han de preguntar. ¿De qué vamos a hablar? En este podcast. Como estamos en el mes. Del padre. Hemos decidido contarles un poco. Acerca. De nuestro Taita. Debido a que muchos seguidores de nosotros. Tanto de mi mami, del Pú, de los míos. Me han preguntado full, full, full. ¿De dónde está mi papá? ¿De qué es de mi papá? ¿Que por qué no salen los videos? Y muchísimas preguntas al respecto. Ay. Así que en este podcast. Vamos a. Bueno, a conversar con mi mami. Y a responder un poco de esas preguntas. Que tanto nos hace. Bueno mami. ¿Está lista? Sí. Bueno, un poco nerviosa. Los tiempasos que volvemos a conversar. Bueno mami. Verá. Una de las preguntas que tanto nos hacen. Es. ¿Que dónde está mi papá? O si vive con nosotros. Pues bueno. Ahí voy a conversar un poco. En mi caso. Bueno. De todos mis hermanos. Soy el único que. Ya no vive con mi papá. Bueno. Con mis padres. Y ya aproximadamente. Más de. 14 años. Porque soy el único que de aquí salió a los 12. Ya. Votando. Bueno. No votando. Sino me llevaron a la capital. Y a. Para. Culminar mis estudios por allá. Y desde ahí. Es como que. Ya he venido. De vez en cuando. Por acá. Ya ahora de grande. Ya desde que me dediqué. El mundo de contenido. He estado viniendo seguido. Donde. Donde mis padres. Ya. Es más. Porque cayó la pandemia. Ya decía. Ya tocó venir acá a vivir. Acabar papas. Hacer de todo un poco. Eso mami. Y ahí antes. ¿Por qué era? Que no vivimos con mi papá. Por lo que. No vivía aquí. Y sabía estar trabajando lejos. Por el oriente. Solo salía. Cada 22 días. Nomás salía. Por eso es lo que. Él ha estado pendiente. Así con nosotros. Juntos. Así. Casi ustedes. Están. Criaron así. Sin el papá. Pues. Como estaba trabajando. No podía venir. Y cuando. De repente. Están aquí. Ya. Él iba al trabajo. O él. O los hijos. Llegaban. Ya no estaba aquí. Por eso es lo que. No ha estado pendiente. Ya de ustedes. Claro. Por cierto. Mi papá trabajaba en construcción. Y si es verdad. Lo que dice mi mamá. Yo de niño. O sea. Tengo pocos recuerdos de mi papá. Porque más pasaba. Bueno. Como yo ahora digo. Más pasaba viajando. Y rara vez. Venía a la casa. Y él. Trabajaba full. Hasta un día me acuerdo. Era por el oriente. Y iba. Como dice mi mamá. Iba por jornadas. 22 días. Creo que trabajaba 22.7. Como me equivoco. Así sabía trabajar así. 22. Y de hecho. Así sigue ese ritmo. Bastantísimos años. A ver. Otra pregunta. De las tantas que hacen en redes sociales. ¿Por qué? Nunca sale en videos. Mi papá. Se ha salido. Sí ha salido. Solo que creo que los nuevos seguidores preguntan eso. Creo que habíamos grabado videos con mi papá hace 3, 4 años creo. No recuerdo por ello eso. Full tiempo. Casi al inicio. Así en esos videos del inicio. Ahí cuando estaba aquí. Ahí sabía salir en los videos. Así. De repente. De repente. Ya no salía. Pues ya como. Ya iba. Ya. Ya no salía. Bueno. Ahí sí. Falta dar un poquito más de contexto. Y eso lo podemos hacer mediante la otra pregunta. Donde dice. ¿Por qué nunca hablo de mi papá? O sea. O sea. De hecho. Ya ha pasado el full tiempo. Donde ya no hemos tocado el tema de mi papá. Y eso es. Por lo que casi se dedicaba al alcohol. Alcohol. Cada que viene de las jornadas con el alcohol. Es que eso ya nos sentíamos tanto. A tanto yo y tanto mis hijos que estamos aquí. La otra pregunta que nos han hecho full es. Si mis padres son separados. Y sí. Sí. Son separados. Porque a raíz de eso. Lo que cuenta mi mami. Del problema del alcoholismo que tenía mi papá. Que siempre venía en estado de embriaguez. Justo por esas fechas también. Ya comenzamos a crear contenido. Ahí era donde. Ya comenzamos a. Como que a tener ciertos conflictos. Sobre todo con mi mamá. Porque ella. Que vivía. Conmigo. Sí. Ahí está. Porque con ella era lo que más convivía. Y a veces. Sí nos incomodaba. Digamos. A veces cuando veníamos a grabar. Y él a veces estaba. Borrachito. Chumadito. Se podría decir en términos ya entendibles. Y a raíz de eso. Ya comenzó a haber un poco más de diferencias. Entre todos nosotros. Entre los hermanos. Y todo así. Porque ya. Hubo como que discusiones fuertes. Y todo eso. Y ahí es donde mis papás. Bueno. Mi mami decidió separarse. Porque ya era. Se puede decir como que. El daño. Psicológico. Ya como que no le aguantaba a mi papá. De verle así. Y nosotros también tratamos de ayudarle full full a mi papá. Y el hecho de que. Bueno. En esas épocas no había todo lo que ahora hay por acá. A eso me refiero con transporte. El internet. Todo eso. Y no teníamos una buena sostenibilidad económica. Y como que no podíamos ayudarle bien. O sea. Digamos como para llevarle a una clínica. O llevarle a unos tratamientos. No se podía en ese entonces. Y mis hermanos decidieron llevarle. Y como mi mamá también ya se decidió separar. Mis hermanos le llevaron. Le llevaron a la capital. A Quito. Y ahí es donde. Ellos trataron de ayudarle también a mi papá. Y así. Pasó como alrededor de dos años ya separados. Si no. Dos años. Dos años. Dos años. Sí. Y ahí es como que. Ay. Si cada quien por su rumbo. Mi mamá acá. Mi papá en Quito. Y. Por ese motivo también como que ya no la hemos buscado para sacar en videos. Creo que a mis hermanos sí les sacaba. Porque ellos pasaban más tiempo con él. Y nosotros acá. Bueno. Nosotros. Bueno. Estábamos ya sintiendo mal. O sea. Yo sentía mal. Pero de eso. Tomó la decisión. Mis hijos. De llevar para allá a Quito. Ojalá podamos ahí. A hacer de. De siquiera algo. Componer a él. Para que sea bien. Para que no porte mal a mí. Está trabajando mami. Que no haga quedar mal. Vamos a llevar nosotros. Dijeron. Y le llevaron. Yo al menos he sufrido bastante. Por eso ya. Ya no quise. Ya se iba con los hijos. Yo estaba tranquilito. Por lo que ya está con los hijos. Yo hubiera estado solo. Sí. Tal vez hubiera estado apenada. Pero como estaba con los hijos. Yo estaba mejor. Aquí con los otros hijitos. Yo tranquilo. Contento. Que está allá con los hijos. Yo hubiera estado con una ajena persona. Ay sí. Tal vez hubiera estado mal. Pero como estaba con los hijos. Pues estuve bien. Uy. Chuta. Escucharle a mi mamá. Hablar de esa manera. Así. Hay algo que provoque. No sé cómo explicar. Pero bueno. Dejen tomar la gelatina. Secar la garganta. La siguiente. Pregunta que. Nos hacen. Es qué pasó con mi papá. Bueno. Después de esos dos años. Que mis hermanos les llevaron. Para supuestamente. Hacer que se cure. Digamos. Porque lo que él tiene. Es una enfermedad. Que tiene alcoholismo. Le llevaron. Mi papá como que. No ponía de parte. Y seguía como que. Cayendo en las redes. De la chumación. Y hasta que en una de esas. Pasó lo que. Lo que no queríamos que pase. Tuvo un accidente. Un asalto. En el cual. O sea. Le agredieron. En. En el cráneo. Le pegaron. La verdad. No sé cómo. Cómo fue eso. Él nos cuenta. Pero así. Entre sueños. La cosa es que le asaltaron. Le. Le agredieron. Y. Le comprometen una parte de aquí. ¿Cómo se puede hacer? De la cabeza. Del cerebro. Y a raíz de eso. Es donde. Nosotros en ese momento. Mis hermanos. O sea. Según me cuentan. Abrar el micrófono. Me cuentan que. O sea. Ahí supuestamente. Era como que. Una. Como que le han querido asaltar. Le han golpeado. Y ya. O sea. Le han roto aquí la cabeza. Me dijo. Y ya le han cosido. Le han tenido la casa. Y estaba bien. Supuestamente. Solo estaba rota la cabeza. Hasta que. Y conforme pasa los días. Y resulta que. Ya pierde la movilidad. De la mano. Y del pie. Ya no podía ni levantarse. Ni para ir al baño. Ahí es donde. Ya. Se asustan mis hermanos. Y. Le van. Y le van llevando al hospital. A ver. Qué es lo que tiene. Le hacen una tomografía. Y resulta que. Le han. Le han dado un fuerte golpe en la cabeza. Y le comprometen. O sea. Literal. Le rompen el cráneo. Y pedazos del hueso. Se incrustan en el cerebro. Y. Y resulta que. Le ha sabido comprometer. Casi toda la parte movible. Del cuerpo. Y eso lo estaba pasando. Y gracias a Dios. Antes logramos detectar eso. A tiempo. Porque si dejábamos que eso avance. Mi papá. Podría. Podía fallecer. Y. Nos dimos cuenta de eso. El doctor. Ese rato. Le metieron la cirugía. De. De emergencia. Lograron. Sacarle. Los pedacitos de hueso. Que se había quedado ahí. Pero. Como que fue. Se podría decir. Demasiado tarde. El haber hecho eso. ¿Cómo se podría decir? Bueno. Ustedes sabrán. Les voy a contar. Resulta que después que le hicieron la cirugía y todo. Ya trataron de curarle. Pero ya quedó con ese problema de que de movilidad no puede como que mover esta parte del cuerpo de acá. A la parte izquierda. Y a raíz de eso. Les voy a ser sinceros. Nosotros como que ya se fue llevando a mi hermano y papá. O sea mis hermanos le llevaron a mi papá. Nosotros estábamos bien. Porque ya no había las guardacheras. Ya no había los reclamos. Ya no había nada. Mi mamá estaba feliz. Estábamos nosotros felices grabando de la vida. Contento. Y después cuando nos contaron eso que mi papá estaba así. Bueno a mí en lo personal sí me afectó. Se me rompió un chipsito. Porque antes es como que yo le tenía rencor a mi padre. Por lo que. O sea siempre le hacía quedar mal a mi mamá. Siempre le hablaba. O sea le pasaba de todo. Nos hacía quedar mal así por la borrachera y todo. Y después de verle así en la cama. Yo me fui a verle en el hospital. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que se arrepentía. De todo. En juicio. Y verle así que no podía mover. O sea. Verle ahí fue un. Un panorama. Que se me fue todito al piso. Y dije. ¿Qué hice? Ahí es donde me di cuenta que. Yo no había sido un buen hijo. Me arrepentía de todo. Y ese rato me puse a llorar igual con él. Y después de eso dije. Mi mami también. No sé cómo se sentiría. Este es donde usted le fue a ver. Yo sí me fui a ver. Que de ver la cara de los hijos. Así que lloraba el uno. Lloraba el otro. Decía que está mal. Está mal. Ya yo sí me fui a ver ese rato. Bueno, no me fui ese día. Pero ya me fui a los. Tercer día. Creo que me fui. Ahí sí vi. Pero que había estado ya bien. Mal había estado. Pero así venimos. Yo con el juvenal fuimos. Y ahí así un ratito cuidando. Estuvimos ahí. Viendo así engañando. Estaba llorando. Pero no habló con nosotros. No habló a nosotros. No dijo nada. A mí no dijo nada. Estaba nada más así con el dolor. No tenía ganas de hablar. Y ahí así viendo. Así venimos. Vuelta así visitando. Un ratito estando ahí. Vení. Pero estaba mal. Estaba mal ahí. Y ahí así venimos. Pero sí venimos con pena. Venimos fuerte. Venimos con pena. Pero ya lo que ha pasado así. ¿Qué vamos a hacer? Está lo que él tiene la culpa. Yo en mi pensamiento decía. Él tuvo la culpa. No valoró a los hijos. Él salió por donde pensaba que está en la comunidad. En la comunidad andaba así borracho. Donde quiera durmiendo. Donde quiera. Cualquier lado saliendo. Pero ahí gracias a Dios no ha pasado nada. Por lo que por acá no hay esa gente mala. Pero ya es difícil en la ciudad ya. Apenas que está ya borracho. Ya desque pegan. Ya desque asaltan ya todo. Y eso ha pasado ya. Pero ya qué voy a hacer. Diciendo. Estaba viniendo. Así viendo, vistando. Venimos a la casa. Y después de todo eso lo que pasó. Ustedes se han de preguntar pues. ¿Qué es de la vida de mi papá? ¿Quién está el papi? Bueno, pues. Cambiar de podcast. Entre nomás. Buenas, buenas. Bueno. Ahora sí. Y ustedes se han de preguntar. ¿Qué es de la vida de mi papá? Pues bueno. Les presento. Después de añazos que vuelve a salir en un video. Mío. ¿Cuántos años era? Dios por tiempo. ¿Cuántos años? Cuatro es ya. Sí. Ya te he contadito. Bueno. Después de todo lo que les conté. Hemos decidido. Traerle a mi papá. Para acá. Donde nosotros. Porque él necesita. Digamos de ciertos cuidados especiales. Como ya les había comentado que él no tiene la movilidad de este lado de acá. Del lado izquierdo. Al cien por ciento. O sea, sí puede como que a rato reacciona así. Pero por ese motivo ya no puede trabajar. No puede movilizarse solo. Y como vivía con mis hermanos. Mis hermanos también trabajan. Y no podían estar al cien pendiente de mi papá. Y nosotros al ver eso dijimos. Bueno. Pues traigamos de acá. Mi mamá también dijo que bueno. El juvenal también. Bueno. Todos nos pusimos de acuerdo. Y para ayudarle. Y es por eso que está aquí. ¿Y cómo se siente? Bueno. Gracias por la oportunidad. Me siento hasta aquí. Y volvíos nuevamente después de que hace un año y unos meses. Volvíos a la tierra donde siempre he estado acá. Pues sabían muy bien. A todos los que están mirando este hermoso video. Que tuve un accidente. Donde estuve involucrado con unos buenos amigos. Y a pesar de que ha sido un... Pues ya me tocó. Pues Dios quiso. Primero él. Que me quede con vida. Y ya estoy de pie. No al ciento por ciento. Pero sigo aquí. Y estoy dispuesto a cualquier inquietud. A ver. Acomodar el audio. Se está caiendo a cada rato. A ver papi. Bravo. Yo solo quiero pedirle perdón. Porque no he sido un buen hijo. Casi nunca he estado pendiente de ustedes. Sobre todo de usted. Como quiera de mami. Sí he estado de vez en cuando viniendo, conversando, sacándole a pasar con ella. Pero con usted no. Y creo que siempre hay tiempo, aunque tarde, siempre hay tiempo para eso. Tal vez usted sí se ha de sentir deprimido. Me imagino no poder movilizarme esto. Supongo que debe ser feo. Pero nosotros estamos aquí para ayudarle, papi. Tanto el juve como mi mami. Y lo único que pedimos es de parte suya que metas las ganas, desempeño. Que sí lo vamos a lograr. Tal vez si mis hermanos, tal vez se dieron por vencido, pero nosotros lo vamos a intentar. Pero queremos que ponga parte suya. Bueno, es como normalmente dije al inicio, una par de palabras, creo que el error fue mío. Había estado reunido con la gente bohemia y dedicada un poco al alcohol. Me quedó una experiencia más, como la de un distrito donde sufrí un accidente fatal. Estoy de pie todavía, sigo y aspiro a cambiar totalmente. Como casi las personas que me están inculcando, siguiendo a través de historias. Estoy un poco asistiendo a unos capítulos que son textos bíblicos. Estoy por el cambio de seguir la palabra del Señor y el Señor me dio una esperanza más de vida. Estoy confiado en eso y ojalá a través de mis hijos, no solamente yo, que tengo mis cuatro hijos en donde son presentables, en donde tienen bisonomía. Habrá mejor, con más fuerza, estaré como un equipo de fútbol, en charla al segundo tiempo, a chupar, a chupar. Son mis hijos profundos para todos los aficionados que se siguen viendo. En este video estoy dispuesto a seguir adelante. El canal del alcohol ha sido la peor desgracia en mi vida, pero no me he convencido a través del Señor. Estaré consciente y a seguir nuevamente generando mi hogar conmigo y mi familia. Me siento orgulloso con mis seis hijos y mi esposa, de que son hermosos y bellos. Y tienen cualquier parte, no solamente en mi tierra, sino a nivel mundial y en general. Eso nomás, y estoy dispuesto a cambiar totalmente. Que no solamente hay vocaciones que dicen que no, que todo ha pasado, eso ya se fue para la tierra, para el mejor rumbo al futuro, del presente que vendrá para mí, para mis nietos. Gracias a Dios estoy con vida. Y lo va a lograr, papi. Es la primera vez que le escucho decir esa clase de palabras. Le vamos a ayudar, papi. Tenga fe que le vamos a ayudar. Y esto yo quise compartir con mis seguidores, porque hay muchas personas que tienen casos similares. Y me siento que a través de este video les puedo, tal vez, orientar, tal vez prevenir, hacer reflexionar de todo lo que nosotros hemos pasado. Mi papá casi perdió la vida. Y ahora nosotros vamos a estar pendientes de él, porque él a partir de ahora, la verdad no sé si logrará recuperar la movilidad. Logrará recuperar la movilidad. Y no se sienta mal que aquí nosotros le vamos a cuidar. Le vamos a, aunque sea ahí, de vez en cuando ahí para grabar TikTok. Ya, papi, no, no le quito nada más el tiempo, está temblando. Vamos ya, ya, papi. Entonces, no, no le quito nada más, solo decir que meta ganas y que va a lograr salir de esto. Solo le pido un abrazo, papi. Y le pido disculpas porque nunca, nunca le, nunca le hemos sacado, nunca le hemos llevado. No, eso no pasa nada, porque yo siempre he vivido con algún rato que sí, a través, por la vida del señor mío, que decían de decir, si vale todavía este jarrito viejo. Entonces, sí puedo ir todavía. Que no va a valer, si vale. Aunque, como dice el comandante, con fallos, fallos, pero va a valer. No me saca de tierra ahí, así, con llanta de madera, pero funciona. Bueno, y ya no sé qué más decir. Bueno, papi, vamos. ¿Se puede salir? Sí. Chao. Eso no diga. Chao, monico. Bueno, déjense ver, hasta una próxima. Esa despedida única. Bueno, déjense ver, hasta la próxima. No, mentira. Mi saludo. Nos vemos en otro video con otro tipo de contenido por este mismo canal. Y con este, o con estos mismos personajes. Espero les haya servido de algo para todos los chumaditos. Reflexionen, que eso no les trae nada bueno. Hablo yo también por experiencia propia. Ya en algún momento les contaré la dura vida de este querido y bello monico. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.